San Andrés Mísquic es un pueblo originario de la Alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México, famoso por preservar tradiciones ancestrales como el Día de Muertos. Miles de visitantes de todo el mundo acuden a Mísquic cada 1 y 2 de noviembre para presenciar una celebración llena de color y espiritualidad entre ofrendas colosales y la alumbrada, el momento más especial de la noche cuando las familias se reúnen en el panteón para decorar las tumbas de sus seres queridos con velas, flores de cempasúchil, incienso y ofrendas, iluminando el camino de los difuntos para regresar al mundo de los vivos. La atmósfera es mágica con las tumbas iluminadas por miles de velas y envuelto en un ambiente profundo de respeto, amor y anhelo de volver a convivir con nuestros seres queridos. Hoy millones de mexicanos se preparan para recibir con los brazos abiertos a los que tanto amaron y que solo hoy tienen permitido regresar y estar de nuevo juntos. Esta es la tradición cultural más bella del mundo. Este es el Día de Muertos en Tláhuac. Bueno, ahorita ya hicimos nuestra primera parada después de casi hora y media. de trayecto desde donde nos reunimos y es aquí en el barrio de Santa Cecilia. Aquí muchos vecinos se han reunido para decorar sus casas y vamos a conocerlas. Místic se encuentra en la alcaldía de Tláhuac, en Ciudad de México, la capital del país y el estado más pequeño que se divide en 16 alcaldías. Nuestro recorrido inicia desde la alcaldía Benito Juárez. Debido a que vamos a un lugar muy concurrido y con poco espacio, yo decidí mejor irme en grupo y salimos desde el metro Etiopía con Azteca Travel Tours, donde antes de llegar a Místic haremos una parada de 30 minutos en el barrio de Santa Cecilia, ya en la alcaldía de Tláhuac. Hola, pues bienvenidos. Estamos ahorita en el barrio de Santa Cecilia en Tláhuac. Esta comunidad desde varios años se dedican a poner altares y ofrendas a las entradas de su casa para celebrar la tradición de Día de Muertos. Y en especial desde 1 y 2 de noviembre nos reciben con mucho cariño para que podamos conocer esta hermosa tradición. Empezaron con 10, 20 casas, 30 casas y actualmente ya son cientos de familias que en dos avenidas de Santa Cecilia Tláhuac nos reciben con estos bonitos altares. Es nuestra tradición de Día de Muertos en Tláhuac, los esperamos. En este recorrido vamos a visitar dos lugares de Tláhuac, el pueblo originario de Místic y el barrio de Santa Cecilia, que es donde estamos ahorita. Está de maravilla porque desde el punto de reunión en la alcaldía Benito Juárez hasta aquí ya llevamos una hora y media de trayecto, principalmente por el tránsito vehicular, así que sirve para estirar las piernas, pero déjame decirte que no creí que esta parada fuera a ser tan bonita. Este barrio te recibe literalmente con las puertas abiertas, así es, no te miento. Algunas familias dejan que entres hasta sus casas para que veas sus ofrendas a sus seres más queridos que han partido, así que en el interior de las casas está lo sentimental y nostálgico y por afuera de las casas está el color y la alegría, la calidez de nuestra gente mexicana. Lo curioso es que también algunas casas están decoradas o pintadas con murales para que desde el aire también se aprecie su color. Bueno, obviamente uno caminando por estas calles se va dando cuenta que el Día de Muertos ha evolucionado a través de los años. No es lo mismo hace 500 que hace 10, que hace 5, incluso hace 1. Hola Dios, va evolucionando, va evolucionando. ¿Y qué sería de nuestras tradiciones? Sin la Catrina Garbancera, del caricaturista José Guadalupe Posada. Ojalá él pudiera ver desde el más allá todo lo que ha hecho con la cultura de nuestro país a través de ese gran dibujo que convirtió y transformó el Día de Muertos sin duda alguna. Bueno, Andarigos, al parecer esto es más de un kilómetro. De verdad, sí, son muchas, muchas, muchas las casas que han ido adornando, decorando todo el exterior de sus casas. Ya vimos este, incluso que te dejan entrar al interior de las casas para ver sus ofrendas en algo más íntimo. Y por afuera hay mucha alegría, hay mucho color, mucha tradición. Me impresiona, hasta han puesto carpas para cubrir su cartonería. Por estas calaveras y catrinas que están hechas de cartón, pues están protegidas por si es que llega a llover. Me dicen que aquí están todo el día, que ustedes pueden venir de noche. Me dicen que de noche es todavía más bonito porque obviamente se prenden luces, se prenden velas, en fin. Pero bueno, pues aquí estoy viendo que en este paseo están distintas catrinas y catrines o calaveras, pues de diferentes profesiones. Hay de boxeo, hay de mariachi, hay de panaderos, en fin, de muchas, muchas profesiones o simplemente trajes típicos. En fin, me estoy divirtiendo mucho y esta parada no me la imaginé que fuera a ser tan llamativa, tan colorida, tan hermosa, tan bella. Me estoy divirtiendo mucho. El barrio de Santa Cecilia está muy pegado a los campos de cultivo, que previo a Día de Muertos luce naranja. Obviamente, como hoy ya es 2 de noviembre, toda la flor ha sido arrancada y llevada a mercados y puntos de venta para que al final terminen ofrendas y panteones, iluminando el camino de nuestros difuntos. Pero si tú vienes en el mes de octubre, puedes ver todos los campos pintados de amarillo o naranja, tal y como lo vimos en mi video sobre Xochimilco y la flor de cempasúchil. El cempasúchil es una planta originaria de México que significa 20 flores, refiriéndose a la cantidad de pétalos que tiene cada flor. Además de su uso en ceremonias, ofrendas y panteones, el cempasúchil también tiene propiedades medicinales y es utilizado en la gastronomía e industria textil. Su importancia simbólica y cultural lo convierte en un elemento esencial de la identidad mexicana, utilizado desde la época prehispánica y puede que sea el primer elemento en aparecer, junto con las ofrendas, en la historia y evolución del Día de Muertos. Y sería hasta 1913 donde se empezaría a colocar a la Catrina con el dibujo del artista y caricaturista José Guadalupe Posada y que también popularizaría el gran pintor y muralista Diego Rivera. El Día de Muertos sabemos que es una festividad que en teoría es alegre como todas las demás del año, pero esta es sumamente especial porque combina nostalgia, recuerdos envueltos de un poco de tristeza porque lleva la muerte consigo. Despedirse de un ser querido es el mayor dolor que podemos experimentar en nuestra vida y la esperanza de un reencuentro es lo que hace al Día de Muertos la celebración más bella del mundo. Y qué gusto me da que lejos de perderse la tradición, hoy esté más viva que nunca. Y claro, va teniendo su evolución. Es normal, después de 500 años imagínate, y más hoy en un mundo globalizado. Es normal que surjan pequeñas modificaciones o adiciones, pero así fue con la Catrina o con el pan de muerto, o en la actualidad con los desfiles. Lo importante es que esto se está convirtiendo en la fiesta cultural más grande del mundo y que detona una gran derrama económica para millones de personas. Por algo somos uno de los países más visitados del mundo y eso me llena de alegría. Como parte de esta evolución que previamente te comentaba, el Día de Muertos también se ha abierto a recibir a nuestras mascotas, a todos aquellos animales que fueron tan especiales y queridos en nuestra vida, pero que lamentablemente duran tan poco. Uno quisiera que fueran eternos. A ellos también los esperamos el 27 de octubre. Con esto regresamos a la vano camioneta para llegar a Mísquic. Todavía nos falta alrededor de una hora para llegar. En el camino vemos que los embarcaderos de Tláhuac ya tienen mucha fiesta. Así es, Tláhuac también tiene trajineras y canales con chinampas. Bueno, llegando temprano sí hay lugar para estacionamiento, pero esto en unas horas va a colapsar, ya no va a haber nada y aún así nos tocó mucho tráfico. Es normal, es un día que todo el mundo quiere venir aquí, pero pues ya ahorita vamos a empezar a hacer nuestro recorrido. Bueno, finalmente hemos llegado. Algunos ya apenas si pudieron. Y es que no es fácil. La Ciudad de México es grande, pero sobre todo con mucho tráfico. Casi tres horas para llegar aquí. Yo por eso quería venir en un recorrido y no preocuparme por manejar y sobre todo por estacionarlo. Pero estamos listos para disfrutar de nuestras tradiciones. Siempre había querido venir aquí y hasta hoy se me cumple. Lo primero que haremos será cruzar la calle para ver el embarcadero. El día de hoy están haciendo paseos breves por el canal a bordo de las trajineras paseando por las chinampas, las cuales son pequeñas islas artificiales creadas por el humano. Son un tipo de agricultura y sistema de cultivo que se desarrolló en la antigua Mesoamérica, especialmente en la región de los lagos de México Tenochtitlán y han sido catalogados por la UNESCO como uno de los mejores en la historia del mundo. Esta es una de las regiones que menos han cambiado desde la época prehispánica, cuando la Ciudad de México era un inmenso lago lleno de canales. Hoy de lo poco que se puede apreciar del como era, es en la zona de Mísquic, entre Tláhuac y el Estado de México, con el bello volcán Jico, que quiere decir el ombligo del mundo. También te recomiendo que veas este video sobre ese volcán, te va a gustar. Día de muertos es de mucho comer, tanto para los vivos como para los que se nos adelantaron en el camino. Por eso el dicho popular de que los mexicanos somos los únicos que regresan al mundo de los vivos para comer. Y es que tenemos tantas cosas ricas, hasta las garnachas o antojitos son ricos. Por el momento yo no comeré nada tradicional, sino una botana, un chicharrón preparado y es que me gustan mucho los cueritos. Y en lo que llegamos en esta caminata hacia el Panteón, pues voy a pedir uno. Desde luego para estas fechas uno se tiene que caracterizar, para eso están desde temprano los pintacaritas y los vendedores de diademas y coronas para lucir igual de bella que la Catrina. Ahorita mi novia sí se compró una para más tarde empezarse a maquillar. ¿Lista? ¿Ya la tienes? Ya la tengo lista. No, 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 no. En Día de Muertos hay que visitar los panteones dos veces, en el día para ver cómo los familiares y amigos adornan las tumbas de sus seres queridos, así como en la noche para verla alumbrada, ya que una vez que el sol se empieza a ocultar, la gente prende las velas, convirtiéndolo en el punto máximo y de mayor esplendor dentro de esta tradicional celebración. Solo que ojo, algunos estados lo hacen en la noche del 1 de noviembre para amanecer el 2 de noviembre, y esto es para recibir a sus fieles difuntos, y en otros estados es como para despedirlos, haciéndola alumbrada la noche del 2 de noviembre, como es el caso de Mísquic, aquí en Tláhuac. Pareciera que el mexicano no le teme a la muerte, sino la celebra. Es increíble que en una de las zonas geográficas con mayor presencia de volcanes se haya desarrollado una de las ciudades más grandes del mundo. A lo lejos tenemos el Teutli, al venerable señor, al gran guerrero, hoy custodio de estas tierras del sur de Ciudad de México. Poco a poco me voy dando cuenta que estoy conociendo cada rincón de México y eso me llena de orgullo, porque somos un país que combina lo mejor del mundo. Música la tenemos, comida la tenemos, naturaleza la tenemos, cultura, tradiciones, claro que la tenemos. Por eso quiero seguir caminando por cada lugar y animarte a ti a que también lo hagas, a que juntos viajemos por México. Música La UNESCO, que es el organismo internacional para la protección del patrimonio cultural y natural mundial, nombró en el 2003 al Día de Muertos, celebrado en las comunidades indígenas mexicanas, como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Con ello se busca que la gente tenga clara conciencia de su prevalencia y valor histórico y cultural a nivel mundial. Hoy queda claro, porque es una de las celebraciones culturales más grandes del mundo y para mí, la más bella de todas. Música Música En 1536, los frales Agustinos, Jorge de Ávila y Jerónimo de San Esteban fueron los encargados de convertir a todos los pobladores al cristianismo y a ellos les atribuye añadir el nombre de San Andrés al de Mísquic en 1621. Por eso ahora vamos a conocer el templo y ex convento de San Andrés Apóstol, ambos declarados como monumentos históricos nacionales en 1932 e incluidos en la zona de monumentos históricos de Xochimilco, Cláhuac, Milpalta, Alcaldías Hermanas. Este templo y ex convento fue construido en el siglo XVI por los frales agustinos sobre un antiguo centro ceremonial prehispánico, lo que refleja la mezcla de culturas que caracteriza la zona. La iglesia es conocida por su estilo virreinal, mientras que el ex convento conserva detalles que muestran la influencia española en la evangelización. Puedes entrar a este ex convento a través del panteón y saliendo llegarás a la plaza cívica, lugar donde ya hay eventos como conciertos y exposiciones. Se van bailando y cantando porque se les recibe con ofrendas, con gloria y carmina. En la animación, Pau Almazán. Bueno, Andarigos, pues nosotros vamos a comer de una vez porque pensamos que conforme más pase el tiempo, más se va a llenar de personas y pues mejor tener el estómago ya lleno y no estar al ratito viendo dónde comemos. Así que provechitos. Se ven muy buenas estas carnitas. Oigan, pues estuvieron buenísimas. Creo que tenía años o al menos ya unos muy, muy largos meses sin probar unas carnitas tan ricas. Pero sobre todo las quesadillas de sesos, buenísimas. Se llaman carnitas camacho. Ahí para que cuando vengan a Miski, que está casi enfrente del panteón, buenísimas. No tienen ni idea. Bueno, barriga llena, corazón contento. Ahorita vamos caminando por estas calles para llegar a la monumental ofrenda. Nos dicen que este año quiere romper récord Guinness como la más grande de todo el mundo. Ya en unos días veré si sí lo logró o no. Pero el chiste es que pues ahorita hay que encontrarla. Estamos preguntando dónde está y ya de ahí. Pero bueno, el chiste también es seguir en los ríos de gente porque así ellos mismos te van llevando a la monumental ofrenda. ¿Qué vale el pulque de Sempasochil? En 70 el medio y en 120 el litro. El pulque de por sí es un pulque joven, pero es una intuición, una receta personal que la hace la chula. ¿Uno? ¿Uno de 70, por favor? Muy bien. ¿Qué tal te parece el pulque? Muy bueno, mira que es el segundo que pruebo en mi vida, pero me gustó mucho más que el que probamos en Cholula. ¿Te gustó más este que el de Cholula? Sí, aparte no está ni empalagoso ni amargo, está rico. Sí me tomaría otro. Bueno, ya estamos en la fila. Mientras esperábamos nos echamos esa infusión de pulque realmente porque no era curado, era una infusión. Ahí de sí saborcitos de pasuchil, unos pétalos y el pulque natural. Como comúnmente lo conocemos, pero estuvo bueno. Ya ahorita vamos a esperar unos 10 minutos, 15 minutos a entrar y a ver si rompe récord esta ofrenda. Entrar a la monumental ofrenda no tuvo costo, solo que hay que formarse y obviamente de noche se ve más hermosa por las velas, pero obviamente estará más llena, por eso nosotros ahorita aprovechamos para conocerla. Hoy ya te puedo adelantar que esta ofrenda rompió récord Guinness como la más grande de todo el mundo, con 2,261 metros cuadrados. Esto fue una iniciativa del Grupo Antorchista Nacional, en conjunto con la fundación del Dr. Simi, así como gente local de Mishik. Aquí verás más de 3,500 piezas de pan, 1,750 velas, 4,000 flores de cempasúchil, entre papel picado, toneladas de fruta para así romper el récord Guinness. La parte de atrás tiene una ofrenda temática en relación a la cultura prehispánica, donde inició el Día de Muertos, pero como lo hemos comentado, ha tenido evolución y adiciones. Después de la conquista, se le agregaría la cruz y las velas, así como la religión católica que trajeron los españoles. El Día de Muertos ha estado en constante evolución para llegar a lo que es en la actualidad. Como definición de una ofrenda, encontramos que Una ofrenda en el Día de Muertos es un altar que se coloca en hogares o en lugares públicos para honrar y recordar a los seres queridos que han fallecido. Esta tradición mexicana es una mezcla de creencias indígenas y católicas, y tiene como propósito celebrar la vida de los difuntos y mantener viva su memoria. Las ofrendas son un acto de amor y respeto, y varían en tamaño y complejidad, según la familia y la religión. Además, el Día de Muertos es una celebración alegre, donde se recuerda a los que han partido con cariño, risas y rituales coloridos. Cada lugar la puede adornar de manera diferente, pero en sí llevan fotografías, velas, comida y bebidas, flores, elementos personales y el incienso. Y bueno, como ya lo mencioné, Miss Geek acaba de romper el récord Guinness con esta ofrenda. Bueno, ya pudimos salir de la mega ofrenda, pues ni siquiera te dan tiempo de tomar fotos, se entiende totalmente, son miles de personas las que quieren ingresar y totalmente se entiende de que detengan a las carreras únicamente para hacer video e ir grabando, ya después seleccionas tus fotos, porque sí te piden que no te detengas casi ni un segundo. Pudimos ver las filas y por eso les digo si se alcanza a disfrutar, únicamente con los ojos o sacando video, pero para fotografías con la familia y eso, olvídenlo. Toda la gente ya va atrás de ti, empujándote literalmente para que sigas avanzando. Se entiende totalmente, ¿no? Porque son muchas las personas las que venimos aquí. Bueno, ya después de salir de la monumental ofrenda, hicimos una pequeña pausa. Aquí Lina se va a empezar a caracterizar, a pintar como Katrina. Yo lo hice un poquito, pues no tan, no tan padre, pero más fácil, más práctico, pero contraje una máscara que al ratito me la voy a poner para algunas fotografías. Pero pues es que de repente es muy difícil estar todo el tiempo maquillado. Yo sí me rasco, me pinto y se me termina botando toda la pintura. Ni modo, así es esto. ¡Tatán! Bien, te quedó muy bien. Gracias. Pues es la Katrina más rápida que he pintado en mi vida. Como media hora, ¿no? Media hora y aparte la luz pública. Siempre lo hago en mi baño. Sentada en una banqueta. ¡Vámonos! Ya estamos aquí. El momento ha llegado. En cuanto el sol se empieza a ocultar, las velas se van prendiendo, dando origen a la famosa alumbrada. El acto de encender las velas simboliza la guía del alma de los difuntos para regresar al mundo de los vivos. La atmósfera es mágica, con el cementerio iluminado por miles de velas y envuelto en un profundo respeto por los seres queridos que murieron y que solo hoy tenemos permitido estar juntos. Hoy es el día que los recibimos con mucho amor. El copal y el incienso utilizado para purificar el espacio y hacerles un ambiente propicio a los espíritus. Las familias se sientan en las tumbas para convivir. Algunos traen comida, sobre todo lo que más les gustaba a su difunto. Algunos brindan y hasta otros traen sus fotografías, porque son las que nos ayudan a recordar. De hecho, una de las leyendas del Cempasúchil habla de eso, de que las comunidades prehispánicas tenían que hacer largos viajes para buscar nuevos asentamientos y crear pueblos, con base en visiones de sus dioses. Y en esos largos peregrinajes iban perdiendo gente, iban muriendo. Los tenían que enterrar y dejarlos ahí. Por eso les pidieron a los dioses una manera de recordarlos. Y fue así como los dioses les dieron la flor de Cempasúchil, planta originaria de México y encargada de alumbrar el camino de los muertos hacia nosotros los vivos. Bueno, una parte de nuestra tradición, o por qué a mí me gusta celebrar estas tradiciones que se celebran en México, es un poquito recordar, en mi caso, pues recordar a mis padres que ya partieron y pues sentimos que de esta manera podemos estar un poquito cerca de ellos, que hubiese sido mejor en vida, pero pues es una tradición muy bonita porque el no olvidar a tu familiar creo que ayuda a seguir teniendo ese cariño. Todos los turistas son bienvenidos aquí a Tláhuac a conocer nuestras tradiciones. A mí me da un poquito de pena salir a cámara, pero son bienvenidos. Esta es una visita que tenemos que hacer con mucho respeto. Ya estamos en un momento íntimo de las personas locales. Mi consejo sería que trates de ser comprensible y de estar lo menos posible en los panteones, ya que hay más gente queriendo entrar, incluso familiares. Por eso trata de hacerlo de forma ordenada, sin invadir el espacio de las familias. Sin duda es algo que tenemos que ver con nuestros propios ojos y hay que entender que hay más gente afuera queriendo entrar, por eso nosotros solo estuvimos 10 minutos. Pero es un verdadero orgullo tener estas tradiciones en México, el ver cientos de turistas extranjeros maravillados con la tradición del Día de Muertos, que hemos comprendido que cada día crece más. Es impresionante, pero a través de este video hemos comprendido que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, un ciclo sagrado que nos recuerda la belleza de la existencia. La vida nos regala momentos de alegría, amor y aprendizaje, mientras que la muerte nos enseña el valorar cada instante, abrazar lo efímero y a dejar un legado imborrable en los corazones de quienes amamos. Cada día es una oportunidad para celebrar lo que somos y para conectar con aquellos que nos rodean. La risa compartida, las historias contadas y los sueños perseguidos son tesoros que enriquecen nuestro viaje y cuando llega la muerte, aunque duele, es también un recordatorio de que hemos vivido, de que nuestras huellas perduran en la memoria de los que nos quedan. Así al mirar tanto la vida como la muerte, podemos encontrar consuelo en el amor eterno que trasciende el tiempo y el espacio, algo que el mexicano ha sabido comprender. La vida es el regalo, la muerte la transición y cada despedida siempre hay un eco de gratitud por lo vivido. Abracemos ambos procesos con corazones abiertos y recordemos que en cada final hay un nuevo comienzo, la vida sigue y con ella el amor que nos une. ¡Feliz Día de Muertos! 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 Bueno mis queridos Andariegos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Pues ya, se obtuvo el video en Miss Kick. Creo que muchos años había querido venir, no se me había hecho y por fin llegó el día y se cumplió. Pues espero que les haya gustado este video. ¿Qué tal te pareció? Me encantó. Mucha gente pero muy bonito. Perfecto Andariegos, pues un fuerte abrazo y que tus viajes sean realidad. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!